La música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. Esta fue una declaración de Magdalena Martínez, flautista española. Pero, además del oído y el corazón, la música llega a nuestro cerebro. Y es allí donde nacen todos los beneficios que la convierten en un arte, en un placer, por supuesto, y en una herramienta para la salud cuando las personas tenemos más de 60 años. En nuestro cerebro, la música que nos gusta, incrementa algunas sustancias asociadas con la felicidad. Adrenalina, dopamina, serotonina y oxitocina, que a su vez activan varias regiones de nuestro cerebro. La atención, la recompensa, la memoria, el placer y hasta el movimiento corporal. Algunas enfermedades como el Parkinson, Alzheimer y otras demencias, o bien la depresión y la ansiedad, son tratadas con musicoterapia. Es decir, con música programada especialmente para estimular nuestro cerebro y sus emociones. La música acompaña. La música permite estar con la atención puesta en el presente. Puede ayudarnos a mantener el lenguaje, comunicarnos mejor y a estimular nuestra memoria. Cierto tipo de música puede disminuir el estrés. Otra, ayudarnos a fijar mejor la atención y algunas personas hasta la usan para dormir. Cada persona es diferente. Mezcla sus gustos, sus recuerdos, sus emociones. Ahora, si además de escuchar música, aprendemos a tocarla mediante algún instrumento, mucho mejor. Está comprobado que este aprendizaje nos ayuda a mantener en muy buenas condiciones nuestro cerebro, retrasando el deterioro cognitivo. Por ello, no es ninguna novedad entender por qué muchas figuras del mundo de la música se mantienen activas y productivas en el arte de tocar o cantar. Se suman aprendizajes que mejoran la calidad de vida. La música es una de las bellas artes que nos acompaña siempre y hoy sabemos que puede hacerlo desde el vientre materno. La música está cuando nos enamoramos, nos ha hecho más ligero el encierro protector durante la pandemia del COVID, aligera nuestra jornada laboral, nos abraza en la soledad y seguramente cuando ya no estemos aquí alguien nos va a recordar al escuchar esa nuestra música preferida.